¿Cómo se llama Miguel Ángel? Lo he escrito hace muchos años ya, lo publiqué en el libro En los brazos con ríos de aguas de colores. Y decidí compartir esto de manera pública, así todos se enteran quién es mi viejo. Se titula Doce indios, un reno y un papá. Ayer la pasé reguete bien. Casi todos los sábados la paso bien. Pero ayer más, porque ayer era el cumple de Ari, mi amigo. Cuando me llamó al mediodía para preguntarme si podía ir a la tarde a jugar a la pelo, yo ya estaba con los botines puestos. Le pregunté si tenía que ir para la casa de él, pero yo ya sabía lo que me iba a contestar. No, no, no te preocupes, mi papá te pasa a buscar. Eso sí, esperanos en la puerta a las tres, ¿sí? Claro que sí. Si siempre nos pasa a buscar con el Renault 12 a todos los chicos y nos lleva a jugar al parque. Comí y bajé a esperarlos. A las tres y cuarto escuché la bocina y cuando levanté la cabeza ya estaban en la esquina. Tuvimos que ir un poco apretados en el coche, claro. Éramos doce. Doce. El coche es chiquito y encima ya estamos bastante más grandes. Yo la semana que viene cumplo diez, ¿eh? Cuando llegamos al parque Patricios, estuvimos un montón de tiempo buscando lugar para jugar. A mí eso me revienta porque los grandes siempre se hacen las canchas re grandes, ¿viste? Y ocupan un toco de lugar. Y además a nosotros siempre nos toca ir a donde está la tierra porque el pasto también lo ocupan ellos. Ah, pero ayer, ayer encontramos una parte que tenía los árboles libres. Así que los usamos de arco. Parecía una cancha de enserio y todo. Como no nos poníamos de acuerdo con los equipos, Miguel, el papá de Ari, nos dijo que hiciéramos pan y queso y listo. Después él se colgó el pito del referí y empezamos a jugar. Yo no lo entiendo, Ariel. Siempre se está quejando que el papá cobra en contra de él. Y no es así. Si a nosotros no nos cobró un penal que me hicieron a mí. Al principio me dio bronca cuando Miguel nos pidió que paráramos un rato. Pero cuando trajo el jugo que había preparado y la torta que hizo la mamá, ¡buah! Estuvo re bueno. Pobre, se tuvo que quedar juntando todo después. Y nosotros nos fuimos a jugar a la pelota con pedazo de torta en la mano. Yo sabía que Ariel se iba a quedar enojado, ¿eh? Siempre quiere ganar él. Cuando me dejaron en la casa, le di el regalo. Mi mamá le había comprado una camiseta de River. Yo no quería regalársela porque yo soy de Boca. Y igual me parece que le re gustó y se puso contento. Igual este Ariel es un gil de gomería. Se puso contento solo por eso. Yo estaría re que te contento de poder pasar un cumpleaños así. Y tener un papá así. No le digan, no le digan a mi papá. Pero la verdad, a mí me re gustaría tener un papá como el de Ari.